El plafón representa el progreso de la nación mexicana, justamente con los ideales libertarios y de la época de la revolución francesa, donde por un lado tenemos la caída de los antiguos valores del viejo régimen y por el otro lado tenemos a la nación independiente, la nación mexicana que está comenzando a trabajar con sus esfuerzos desde el origen campestre. En la parte de arriba, en esa composición triangular, es como una nébula, alcanzamos a ver a la libertad, alcanzamos a ver al dios mercurio, alcanzamos a ver a la justicia y a la abundancia.